Y usted ya sabe que el segmento de belleza y glamour es infaltable. Este fin de semana vamos a estar presentando todo lo que sea estuches de la línea de Kenzo, que vienen fragancias, más mini tallas de regalo, especial para las carteras de la dama, vienen los de perfumes de hombre, vienen con un neceser o una billetera, más un bálsamo para después afeitarse, al mismo precio que pagar las fragancias. Vienen tamaños de 50 mililitros y los de hombre vienen tamaños de 100 mililitros. Hay que aprovechar realmente, son pocas oportunidades en el año con estos regalos. Son muy pocas las oportunidades que vienen de regalos en estas fechas, vienen especialmente para los hombres y para las mujeres. Y además tenemos muchas promociones más en todo lo que sea fragancias importadas y en fragancias nacionales. Seducí a la teleaudiencia con las formas de pago. Forma de pago, todas las tarjetas las pueden abonar en tres cuotas sin recargo. Pasando los 1.500 pesos lo puede abonar en seis cuotas sin recargo. O sea, prácticamente todas las tarjetas en seis, porque un perfume importado sale en 1.500, 1.500 y piquito. Y también tenemos en este mes, hasta el 24 de diciembre, una promoción que estamos trabajando con la línea de tarjeta naranja, que lo puede comprar ahora y lo paga recién en febrero. ¿Algo más que quieras agregar Magna, manera de cierre de esta nota? Como cierre y no quiero dejar de saludar a todos los clientes y a todas las clientas de Farmacia Peatonal Junín por estas fiestas, que pasen muy bien esta Navidad, esta Nochebuena y también un muy próspero Año Nuevo.